MÁGASÍN DE NOCHE Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Ucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a quienes retransmiten esta programación del canal 2 de Digitel, fraternal saludo en la provincia de Comuneros, en las diferentes provincias donde nos han confirmado precisamente la retransmisión y lógicamente ustedes que nos permiten el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y a través de las redes sociales donde ustedes también nos envían sus comentarios, sus opiniones en base a los temas que seguimos tratando con nuestros invitados. Pues hoy ya cuando estábamos prácticamente en esta semana finalizando el 11 mes, dándole al MEDE la alegría, la bienvenida de inventar y de culminar una serie de tareas que nos propusimos el año anterior o a comienzos de año, en fin. También una serie de municipios, pues ya los mandatarios cuando están prestos a cumplir prácticamente el año, pues dentro de esos organizando unas actividades que es el encuentro de su gente, el encuentro de las colonias, la integración a través de actividades culturales, folclóricas, de lo que es precisamente para mostrar esa riqueza hoy cuando hablamos del turismo, cuando hablamos de la gastronomía, a pesar de circunstancias de que lógicamente, por ejemplo, a veces vemos mandatarios, vemos funcionarios, pues con esos cambios bruscos de temperatura y que de una u otra manera nos afectan. Pues hoy estamos en compañía, en el set del Magazine de Noche, del profesional del derecho, el quien Mauricio Ortega Barbos. Es el alcalde de un municipio cercano al área metropolitana, como es el municipio de Santa Bárbara. Lo que debería, yo pienso, alcalde, ser la verdadera puerta de García Rovira, porque está ahí cerca, el área metropolitana y que lógicamente ya es la vía García Rovira. Pues señor alcalde, bienvenido aquí a través de Buenevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo, agradecerle aquí por la invitación. Teníamos esta cita pendiente ya hace ratico y pues hoy cumpliéndola porque recuerdo que ya hace varios días y meses quería hacer presencia en su programa. Estaba pendiente, dijo alguien. Pues señor alcalde, precisamente ya ustedes, son el primer año, once meses prácticamente, pues hubo un proceso, que es construir el plan de desarrollo, que es la brújula, por la cual la carta de navegación que ustedes durante los cuatro años pues van a cumplir precisamente unos compromisos. ¿Cómo le ha dicho? Hablemos a grosso modo de lo que ha sido al frente, estar usted personalmente, profesionalmente, con esa responsabilidad de ser el gerente de una empresa que se llama Municipio de Santa Bárbara. Bueno, pues Luis Eduardo, quiero contarle este año nuestro plan de desarrollo, que lo llamamos primero el campo, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal, por allá el 30 de mayo del 2024, lógicamente. En el Consejo pues enfocamos, después de grandes concertaciones con la gente que fue de donde nacieron las iniciativas y visibilizando esas necesidades, valga la redundancia, primarias que nacen desde la comunidad, no de nosotros los mandatarios, para establecerlas en nuestro documento, nuestra carta de navegación municipal, que es nuestro plan de desarrollo. Como le decía, fue aprobado por el Consejo Municipal. Yo siempre he dicho que el primer año es un primer año difícil, no solo para el municipio de Santa Bárbara, sino creo que para... Lo que decimos, señor alcalde, organizar la casa, ¿no? Sí, señor, y más cuando vienen de pronto trabajando de otra manera, en la cual uno pues creo que cada mandatario tiene su propia organización, sus propias metas, otra visión, y pues mi visión es muy particular, que siempre he querido trabajar es por la zona rural. ¿Por qué? Porque pues eso no quiere decir que nuestra área urbana también esté olvidada, pues nuestra área urbana es pequeña, pero nuestra extensión rural es inmensa. Entonces, enfocamos gran parte de nuestro programa de gobierno y nuestro plan de desarrollo en el sector rural del municipio de Santa Bárbara, lógicamente sin descuidar ese tesoro y ese corazón que tenemos nosotros, nuestro núcleo, que es nuestro casco urbano. El plan de desarrollo lo enfocó siendo eminentemente rural, en su gran porcentaje, el municipio de Santa Bárbara, y sobre todo la posición geográfica que tiene con otros municipios, pero eminentemente agrícola. Entonces, el plan de desarrollo está enfocado a eso, según lo que he visto también, lo que usted plasmó en ese plan de desarrollo. Sí, esa es mi idea. Desde hace años, cuando empecé a aspirar al tema de la alcaldía, siempre quise que este plan de desarrollo, en mi plan de gobierno, perdón, inicialmente, enfocado en vías, enfocado en el apoyo agropecuario a nuestras personas necesitadas, porque yo creo que sin vías no tenemos educación, no tenemos salud, y hemos estado como muy metidos en el cuento del sector rural. Nuestro municipio, le cuento nuevamente, es pequeño en área urbana, pero tenemos límites con el municipio de Tona, con el municipio de Silos, de Norte de Santander, tenemos también, somos vecinos del municipio de Pidecuesta, y con nuestro municipio también, el vecino que es el municipio de Huaca. Entonces, después de ese traslegar en el Consejo Municipal y ser aprobado el plan de desarrollo, después viene un proceso llamado la armonización, que eso consuma unos meses, y si nos ponemos a sacar cuentas, nuestro primer año siempre no va a ser 12 meses, como por ahí se dice, sino van a ser realmente 4 hasta 5 meses de ejecución, si todo surge de la mejor manera. Cuando hablamos precisamente de un municipio, también para resaltar, para quienes han oído, el municipio de Santa Bárbara, que está sobre la vía García Rovira, en fin, hablemos, ¿qué categoría tiene el municipio de Santa Bárbara? Y lo más importante también, presupuesto, ¿no? El municipio de categoría sexta, como la gran mayoría en Santander, los presupuestos son muy limitados, pero creo que esto no solamente se queda ahí, sino que salgamos a buscar platica. Yo creo que la platica está quieta, pero si nosotros, como mandatarios locales de municipios pequeños, no nos avispamos a buscarlas en el ámbito nacional, en el ámbito departamental, pues no vamos a poder desarrollar nuestro plan de desarrollo de manera óptima. Con la palabra en mayúsculas y allá encerrada en asteriscos y en paréntesis que se llama gestión, ¿no? Sí, señor. Gestión, porque sabemos que gran parte de los municipios y sobre todo de esa categoría, pues lógicamente tienen un escaso presupuesto también, pero lógicamente la gestión, gobierno departamental, gobierno nacional, en fin, como usted lo dice, moverse. Sí, señor, mire, Santa Árbara tiene un presupuesto muy pequeño. ¿Cuánto es en cifras? Está alrededor de los 8 mil, larguito, millones, pues ahorita radicamos ante el Consejo Municipal, más o menos oscilamos entre ese valor. Pero hay que hacer la aclaración, alcalde, me lo han manifestado más de un alcalde, y sabemos que es así quienes estamos ahí navegando con la parte pública, pues si hablo de un presupuesto, pues entre comillas mucha plata, pero gran parte es ya comprometida, ¿no? Claro, claro, esos recursos vienen muchos con destinación específica, que es para el sector salud, para el sector educación, también el tema de nuestro régimen subsidiado, como lo decía en el sector salud, consume gran porcentaje del presupuesto, de igual manera la nómina de los funcionarios de planta consume gran parte de este presupuesto, entonces pues a nosotros como alcaldes de municipios de sexta categoría a veces nos toca hacer magia, y es lo que yo he venido tratando de hacer, tocando puertas, creo que en cifras récord he logrado gestionar con particulares, entidades públicas, apoyos para ir pudiendo llevarle y darle salida al municipio también. Y así racionar austeridad y priorizar, ¿no? Sí, señor, y lo más importante es usted tener las ganas en esto, moverse y no sentarse en una silla, esperar que pasen los cuatro años y después los resultados pues no se vean. Entiende, afortunadamente usted la energía, tiene la experiencia también como profesional del derecho, tiene la experiencia porque usted ha estado también, estuvo ahí como personero, en algunos momentos ha estado como concejal y lógicamente también esa experiencia administrativa ya sea en la alcaldía de Piedecuesta, en la Secretaría de Educación del departamento, en fin, eso también da un bagaje, una experiencia, porque usted conoce primero la parte administrativa, el aparato y segundo pues esa experiencia nos da a dónde, a dónde ir, ya como con esa responsabilidad personal y profesional de ser alcalde de Santa Bárbara. Claro, Eduardo, pues gozo de esa fortuna y de esa ventaja, pues tengo 37 años de edad, soy abogado titulado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cursé mi especialización en contratación pública con la Universidad Externado de Colombia y estoy culminando también mi maestría en contratación estatal, lo que me ha permitido a mí ver los escenarios de otra manera, como usted lo decía, pues fui personero del municipio de Santa Bárbara por allá en el año 2012, cuatro años, estuve concejal también del municipio, pero en un periodo muy corto, también he sido asesor de diversas entidades públicas, tanto el orden nacional como departamental, estuve por ejemplo en la gobernación de Santander, asesoré dos, tres secretarías en la época, también he estado con el municipio de Piedecuesta, otros municipios del área metropolitana, también asesoré externamente un ministerio, entonces pues eso me ha permitido a mí conocer la función pública de manera directa y poderle dar como esa tranquilidad a las personas de Santa Bárbara, que es su alcalde, sabe lo que está haciendo y sabe a dónde está apuntando. A ver, Santa Bárbara pues tiene una riqueza, cuando llamamos la riqueza hídrica, que realmente como se dice coloquialmente es una fábrica de agua abundante, pero lógicamente también cuando hablamos de los cultivos, que es la economía, la economía del municipio, hablemos de la economía de ese municipio, aparte de esa riqueza grandiosa que es la riqueza hídrica, de la pureza, del clima, todavía podemos por ejemplo aún observar el oso de anteojos, en fin, la riqueza de la flora, de la fauna, en fin, que es un valor importantísimo, hoy cuando hablamos de la industria sin chimeneas, que es la expectativa que tiene Sudamérica, que tiene Latinoamérica, que tiene Colombia, que tiene Santa Bárbara, en torno a eso, hablemos de la economía del ciudadano de a pie, del ciudadano de los cultivos, en fin, de lo que tenemos, de lo que depende la comunidad del pueblo suaqueño. Bueno, Santa Bárbara tiene, yo siempre he dicho dos fuentes de ingreso, la primera, los empleos directos que genera la administración municipal de turno, que es un porcentaje muy mínimo, esa empleabilidad, pero gran parte, la mayoría de población vive de sus cultivos, con la parte agrícola, estamos muy fortalecidos con el sector, la parte del café, cafeteros, veo casi un 80% de nuestra población que se están dedicando al cultivo del café, de igual manera se cultiva la mora, se cultiva la trucha, y también en algunos sectores, la bichuela, maracuyá y demás cultivos, pero no en gran escala, pero una limitante que han tenido nuestros campesinos y que es por la que yo quiero luchar y estoy al frente de esta administración, es para el mejoramiento de las vías, sufren mucho por los tramos de vías terciarias, las cuales contamos porque Santa Bárbara con esa riqueza hídrica en época de invierno, esa riqueza a veces se nos vuelve... Ya por arriba y por los afluentes, ¿no? Sí señor, se nos vuelve un inconveniente y a veces pues la naturaleza llega y nos destruye algunas vías de acceso, pero esta gente de Santa Bárbara tengo que decirle que son unos berracos, junto con la administración hemos estado y ellos y parte de la comunidad tratando de llegar de manera inmediata a darle solución a los problemas que tienen de vías. A ver, lo hemos visto en las redes precisamente a usted liderando con la poca maquinaria amarilla, porque es que, infortunadamente, no solamente Santa Bárbara, sino las vías terciarias, sobre todo esta región, ¿no?, en el oriente colombiano, pues si hablamos de las vías centrales, que existe una llovina, un aguacero deterioro, ahora las vías terciarias mucho más. Entonces, lo hemos visto, lo vemos ahí precisamente liderando a usted con su equipo de trabajo en torno a eso, porque surge una llovina en la noche y de una vez viene el tapón automáticamente y toca estar presto ahí con esa maquinaria. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tenemos en torno a eso? Porque es una herramienta fundamental tener, como se dice, la maquinaria ahí disponible lo que tiene el municipio como tal y lo que es la palabra esa que decíamos, gestión con el gobierno departamental en torno a eso. Bueno, a mí me ha tocado este año y he gozado de fortuna que he podido darle solución a todo. A todo hablo cuando se nos presenta una crisis en vía. Es decir, inmediato. Inmediato. Por allá desde el mes de marzo a abril he logrado gestionar de manera particular, por iniciativa propia mía, sin gastarle un solo peso al municipio, he podido llegar a todos los sectores. Nosotros llegamos a sectores como los de la Quebrada, un sitio de la Taona, que ha sufrido allá en años pasados, se nos destruyó dos puentes, la vía de acceso a tres veredas de gran importancia al municipio y este año logramos gestionar una máquina para hacer el dragado al sitio y pues hasta el momento se ha visto reflejado ese trabajo que no ha dejado que vuelva a destruir el paso con el cual contamos hoy. Eso es una obra de gran magnitud que la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional ya tiene conocimiento desde el año pasado. Yo fui electo en octubre del año pasado y logré que personal de la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional nos acompañara en el municipio antes de mi posesión y mirara la magnitud de los daños que ha tenido. Este año, como le decía, he podido intervenir cinco a seis veredas con gestión particular para llegar. Llegué a la vereda Volcanes, donde hicimos un, que es nuestro páramo, hicimos un mantenimiento. El nombre lo dice, Volcanes. Volcanes, sí señor. Llegamos esta gente también es trabajadora, berraca en lo que hace y se merecen que sus vías de acceso estén también en óptimas condiciones. La semana pasada, hace dos semanas, también tuvimos con esta época de invierno colapso en nuestras vías. Le cuento así rápidamente, entrando a nuestro casco urbano, sufrimos la caída de un árbol inmenso. Nos destruyó por completo el vivero del municipio. Pudimos rehabilitar el plazo, creo que en tiempo récord, una hora, dos horas después del hecho, logramos llegar con maquinaria amarilla y restablecer el paso. Ese mismo día en la vereda de Esparta nos cayeron rocas de gran tamaño y bastantes derrumbes, los cuales de manera inmediata, siempre lo digo, esto no es que espéreme una semana, espéreme o no. Es solución. La comunidad se presenta, infortunadamente, alguna situación de esas por el ambiente, por el cambio, por la lluvia, por los aguaceros. La gente busca solución, no que no hay recursos que no, tiene que usted solucionar. Y esa es nuestra función, Luis Eduardo, esa es nuestra función. Tenemos que estar prestos, lógicamente puede que se nos presente alguna situación que no podamos de inmediato, pero creo que he sido lo más receptivo posible con las personas de inmediatez, y esa es la orden que tiene mi grupo de trabajo, de poder llegarle al campesinado de manera inmediata. Como le contaba, fueron seis vías ese día que colapsaron por completo, las cuales no tardó, creo, que más de 24 horas para que la administración del municipio de Santa Bárbara, la cual lideró, les diera solución a los pasos de manera continua. Y pues ya también estamos con recursos de la administración municipal llegando a cada vía terciaria para hacerles su mantenimiento periódico y poderles tener una vía en total comodidad para que ellos saquen sus productos, porque esta gente saca productos los lunes, otros los miércoles, otros los viernes, con un solo día de retrasos, les vamos a dañar una economía que usted sabe que la economía del campesinado es mínima, porque tienen que traerlo a la central de abasto y muchas veces les genera extraer los expérdidas y no ganancias, entonces pues hay que tratarles de garantizar a ellos ese acceso vial y lo reitero, es mi obligación como mandatario. Tal vez de los puntos neográficos donde toca estar en vela, porque la situación geográfica pues está en riesgo permanente, pero tal vez oímos hablar acá en el área metropolitana, cuando ten la oportunidad de visitar Santa Bárbara, es un sitio también conocido, la Chingara. Chingara. Es un paso, Chingara, que es precisamente cuando estábamos para el tope, para la ceba, pues es una alternativa a veces cuando se presentan circunstancias, ¿no? Sí, señor, a la vereda de la Chingara la intervenimos a tres puntos exactamente que estaban colapsados por derrumbes y demás hace aproximadamente mes y medio, dos meses, y en los próximos días llegará también Maquinaria Amarilla allá para hacerle un mantenimiento. Cuando hubo el derrumbe en la vía principal entre Curos Málaga, muchos conductores cogían por ese sector, allá no hay paso para camiones tan grandes. De alto tonelaje. Sí, señor, generaba un riesgo grande, pero sí para carro pequeño fue una alternativa vial para poder llegar a la capital de Santander. A ver, lo hemos visto precisamente usted motivando, tratando con una tarea que no es fácil, integrar comunidades, cualquiera sea su creencia, cualquiera sea su forma de pensar con los mercados, hay mercados campesinos, ¿no?, que lo que usted dice para tal vez cuando gente del área subimos a ese municipio, productos conocidos, productos como se dice el surco a la casa, primero porque se desplaza cualquier familia, conoce, hace el turismo, aquí estamos hablando del turismo ecológico, de ese turismo que es limpio, que es sano, pero también es una forma de que ese campesino saque su producción ahí, porque fíjese que traerlo acá, como usted lo manifestaba, ¿por qué producción? Hacen trabastos y en trabastos le ponen el precio. Y muchas veces, ¿cómo ha pasado? Como me costa, viene con alguna producción previa, la viene a negociar, ¿no?, a ver cómo está el kilo de la mora, de cualquier de los productos, pero ya cuando llega, ¿no?, se la pagamos a tanto. Entonces, ¿qué hace ese campesino? Muchas veces me costa, dicen, no, me la prefiero, llévamela otra vez, pero cuando se motiva con esos mercados es una parte que se ha retomado, también un ejercicio que he retomado, que pienso que es integrar, que es que la gente llegue ahí, que exponga sus productos, que los venda, que es lo más importante. Y allá tenemos dos metodologías, los mercados campesinos que se desarrollan con normalidad los días domingos y creamos también una otra estrategia adicional, que son los mercadillos, que los estamos haciendo paralelos a las entregas de los subsidios de adulto mayor, renta ciudadana y demás, ¿para qué? Para que nuestra misma población que necesita ese mercado pueda acceder a él en un mejor precio y se le compre a las personas de la región. ¿Por qué? Porque muchas personas de comerciantes me transmiten que estas personas cobran los subsidios y esperan esa ira al municipio de pronto de Huaca, que haya un comercio más grande o al municipio de Piedecuesta y pues estos recursos se están quedando en otro municipio, de pronto les aumenta el costo del transporte y demás. Lo que queremos es que este comerciante, este campesino pueda vender estos productos de primera mano porque los productos de Santa Bárbara son casi 100% naturales y los pueden comprar de manera directa y a mejor precio. Mire, hay uno de los, me decía en días pasados, nos acompañó acá en el set del Magazine de Noche, Jesús Rivera Jerez, Denis Sandoval, que es una expectativa que hay también dentro de esa variedad producción que tiene Santa Bárbara en la parte agrícola de la miel. Me decía que unas familias que pasan las 30, 40 familias, pues están con la miel. Me decía, Jesús, yo me financié mi campaña con la mielecita de abeja, la está llevando a Barranquilla, la está llevando a otros lados. Me dice aquí, persona a persona, vendiendo, me decía, queremos que la administración municipal, departamental a quien le coopera también a través de la Secretaría de Cultura departamental o el ministerio, capacitación y lógicamente ver cómo en torno a eso le damos toda la cadena, de la producción, comercialización de su producto, que hay expectativas, me decía, de unas familias considerables que están en ese cultivo de la abeja, de la miel de abejas. Sí, los apicultores. Yo tengo mucho contacto directo con el señor Denis Sandoval, el cual aprovecho para saludar. Me ha mostrado bastante interés en este sector, me ha solicitado los apoyos para toda esta población que se dedica a la extracción de miel y estamos en la etapa previa mirando de qué manera podemos llegar a ellos, no solo con capacitaciones, sino llegar como a impactar de manera directa, porque ese es un comercio que está creciendo en Santa Bárbara y merece el apoyo de la administración. La asesoría del mercadeo, para que la ubiquen, para que podamos verla en grandes tiendas, porque me decía, está llegando una miel que no es natural de China o de otros países y, afortunadamente, las cadenas, pues ellos están para comerciar y nosotros aspiramos a estar en esas vitrinas con esa producción, en fin. Es uno de los tantos productos que decimos, pues hay expectativa, ¿no? Y que cuando se va a Santa Bárbara, me decía Denis, que colocación, por ejemplo, de estas ferias en las cuales vamos a hablar de la programación de las ferias y fiestas de Santa Bárbara, pues que ese producto mínimo, cualquier persona se lleve una botella de miel, mínimo, para que conozca el producto, la parte nutricional, la parte médica, en fin, todo lo que tiene que ver con ese tema de la miel. A ver, el gabinete, pues usted es el gerente de una empresa, decíamos anteriormente, ¿no? Que se llama Municipio de Santa Bárbara, el gabinete. Decimos, el director de la orquesta, pues requiere buenos músicos también, con su experiencia, con todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Usted, precisamente, se rodeó de esa gabinete municipal. Bueno, mi gabinete municipal está conformado por cuatro personas. El secretario general y de gobierno, que es administrador de empresas, profesional en esta área, se llama Edinson Emiro Jaime Jaimes, natal de Santa Bárbara. Ahorita está recién llegada la secretaria de Salud y Desarrollo Social, Miriam Patricia Sinuco, también profesional de la salud, que lleva bastante experiencia en este sector, ha sido secretaria, ha ejercido estas mismas funciones ya en otros municipios. En la parte de Secretaría de Planación e Infraestructura, cuento con la profesional en general civil, Kelly Castellanos. Y también en la Secretaría de Hacienda, cuento con Eduard Jaimes, quien es también natal del municipio de Santa Bárbara. El primer año, como usted lo decía hace un rato, Luis Eduardo, el primer año es de organización de la casa. Yo siempre he sido de la convicción que a ningún mandatario se le puede exigir que las cosas se hagan como se venían haciendo. Un arte de magia también automático, ¿no? Todos tenemos una meta y una visión totalmente de administración pública y uno escucha a veces muchos pareceres. ¿Qué es que a mí me parece? ¿Qué es que así se venía haciendo? Entonces, la administración de Elkin Ortega, porque usted ha visto las administraciones de pronto que han pasado en Santa Bárbara y todas tienen sus virtudes, todas tienen sus aciertos y todas vamos a tener también nuestros defectos, ¿cierto? Pero yo he tratado de darle la visión que yo quiero como municipio y creo que hasta el momento me ha dado resultado. He cambiado metodología, he cambiado formas de inversión, he cambiado formas de asignación también de funciones y le he dado la importancia y tengo que dar el agradecimiento público desde la persona que nos ayuda operativamente hasta las personas, asesores y directivos, porque se les ha dado el puesto que ellos merecen, se les ha dado la importancia y relevancia para que Santa Bárbara como administración funcione, porque si nosotros, yo como alcalde, no puedo lograr engranar con uno a uno de los trabajadores, no habrá resultado. Entonces, creo que estoy revelado de un excelente recurso humano y creo que hemos dado los resultados hasta el momento. A ver, decíamos, pues los presupuestos cada vez más son insuficientes, con el mar de necesidades y Santa Bárbara no es la excepción, ¿no? Si hablamos de ciudades intermedias con estupendos presupuestos y son escasos para satisfacer cada vez más necesidades. En fin, la palabra que decíamos, gestión, ¿cómo le ha ido con la participación cuando usted recurre? Porque se ve pronto que no hay el presupuesto, la correspondencia con el general, el señor gobernador del departamento, Juan Aldía, Mateus. Bueno, el gobernador de Santander nos ha estado muy dispuesto con el municipio de Santa Bárbara, he logrado conversar en repetidas ocasiones con él. Por ahí en la inducción de alcaldes, el año pasado fui muy claro con él y les puse cuál era la necesidad fundamental y vuelvo a retrocederme en el tema de riesgos. Su merced sabe que la vía principal del sector El Tope al casco urbano, esa vía secundaria, pudimos solicitarle a él la intervención de un punto crítico llamado Casaloma, que queda casi a mitad de camino entre el Tope y el casco urbano, el cual ha estado muy pendiente de este sitio y ya firmamos un convenio interadministrativo para los estudios y diseños que está pronto a culminar ese estudio, creo que nos lo entregan antes del 30 de diciembre, si no me equivoco en la fecha, para posteriormente pasar a la adecuación de un muro de contención, ya que esta vía se ha ido y ya tenemos un paso demasiado restringido para un solo vehículo. Esta banca se está cayendo poco a poco, el gobernador ha mostrado su preocupación y ha estado muy presto a la atención y pues ya mostró la voluntad para ello. Tenemos otras peticiones también que hacerle y elevarle al señor gobernador ya en su momento cuando terminemos con la formulación de estos proyectos, como lo son el parque principal, queremos también... Ah, la otra cosa que se me pasaba a Luis Eduardo es el tema de los mejoramientos de vivienda, el gobernador ya nos han informado por parte de sus secretarios de despacho la voluntad para acudir a mejoramientos de vivienda, batería sanitaria, cocina y demás programas que se están manejando tanto entre la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Vivienda del Departamento. En el ámbito nacional también hemos hecho gestiones y que sea el momento, logramos traer los equipos básicos de salud por una inversión casi de 600 millones de pesos. Creo que por primera vez en la historia de Santa Bárbara está llegando el médico, el odontólogo, los jefes, los profesionales de enfermería, los auxiliares de enfermería, nutrición, al hogar. Están caminando día a día para llegarle a cada esa persona a su hogar para revisarle la tensión alta. Todas esas enfermedades que... La parte preventiva. La parte preventiva. Y esta semana y la anterior estuvimos en cada vereda para hacer las brigadas de salud. Se han extraído por el parte del odontólogo, se han arreglado dentaduras totalmente ya obsoletas. Hemos identificado las problemáticas de manera directa y creo que es una política y es un cumplimiento también de mis propuestas de llegar a evolucionar en el sector salud y ha generado gran impacto y yo me siento muy contento con este recurso humano. A ver, pues importante en cualquier municipio y máxime de lo que es la ubicación geográfica, las vías terciarias de las cuales usted ya ha hablado, el mantenimiento en que en cualquier momento surge, pues toca estar allá solucionando esa misma situación. La vía principal, pues afecta no solamente cuando hablamos de la vía Curos, García Rovira, que se ha agotado mucha corriente en torno a los vasco proyectos, a la pavimentación, en fin, yendo como su nombre es, de los Curos hasta Málaga, pues está Santa Bárbara, está Huaca, San Andrés, en fin, todos los municipios que de una u otra manera pues se comunican a través de esta vía principal. Tengo entendido que ustedes se han reunido en varias oportunidades con los alcaldes de esta provincia y que lógicamente pues Santa Bárbara de una u otra manera pues esta vía tiene que ver con el mismo municipio, García Rovira y lógicamente con Pidecuesta. ¿Qué podemos decir de esa gestión también? ¿Qué gestión? Porque son recursos que lógicamente dependen de gran parte y en su mayoría de la nación. Bueno, yo también he estado ahí al frente de esta situación. He exigido al Instituto Nacional de Vías la adecuación primero de nuestros puntos críticos. Nosotros somos los que más puntos críticos tenemos en comparación de los otros municipios de García Rovira. Tenemos por aquí llegando a Pidecuesta por hablar del kilómetro el PR-107, cinco familias en alto riesgo. Yo he hecho el llamado a la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento para que coopere con ello, a la CAS, a la INVIAS. Y lo que tenemos información es que ya se encuentra ese proyecto en fase 3 para la intervención de este punto para poderle dar solución a esta problemática. De igual manera he sostenido de manera directa con el doctor Montenegro, que es el director ahorita general de INVIAS, reuniones para solicitarle la intervención del cumplimiento de un fallo. Usted sabe, Luis Eduardo, que esto nace de una acción popular instaurada por el doctor Danil. Porque hoy es personero, tengo entendido de Santa Bárbara, ¿no? Hasta hoy creo que fue. Entonces, él fue el actor popular de esta acción popular y se logró que por fin la nación nos mirara porque yo siempre veo las vías de otros departamentos en excelente estado y Santa Bárbara, Huaca, hasta el sector de Málaga, nuestra vía nacional, las intervenciones son una colcha de retazos y eso hay que decirlo como son y se lo he dicho allá de frente. Ya es el momento que el gobierno nacional nos asigne los recursos. En meses pasados, el presidente Petro, en el municipio de Málaga, informaba que iban a adelantar las vigencias futuras, que iban a llegar para asignarle los 300 mil millones, algo así, una cifra cercana. Son escalofriantes. Sí, para la adecuación, pero después con el seguimiento a este proyecto nos damos cuenta que se nos sigue quedando en ilusiones porque el presidente no sube, pero la realidad de pronto financiera de la nación es otra, a lo cual nos ha tocado también desinflarnos un poco y perder de pronto esperanzas que las siguientes vigencias las vayamos a tener en su totalidad asignadas. Entonces, lo que nos informan desde el instituto es que periódicamente van asignando los recursos y van interveniendo. Estuvimos en una acción de cumplimiento de fallo en el Tribunal Administrativo de Santander en la cual yo intervine y le hice saber a la magistrada ponente de este proceso judicial que nos intervenga en Santa Bárbara porque eso lo dice el anexo del contrato, que el sentido de la pavimentación tiene que ser escuros, Santa Bárbara, y que nos intervengan porque eso ya es un compromiso del Instituto Nacional de Vías y le he exigido a él que lleguen a hacernos la intervención inmediata de nuestro sector. A ver, señor alcalde, precisamente ya bordeando prácticamente los 11 meses en ese inventario que se hace, no solamente en esta época, sino pues ya usted, ya consultando con su almohada, con su entorno, en fin, resumiendo todo de ese inventario, ¿qué cree el que Mauricio Ortega Barbosa como alcalde de este pueblo suaqueño el haber cumplido? Pues sabemos que son muchas las expectativas, pero a este momento, si usted le está hablando acá a los habitantes de Santa Bárbara, a la gente que de una u otra manera tienen que ver con este municipio, ¿qué podríamos decir? Me encuentro muy satisfecho, no puedo negar que no ha sido fácil, se han presentado muchos tropiezos, muchas dificultades, y pues usted sabe que estos temas políticos también tienen detrás de esto la parte antagónica que muchas veces quiere poner zancadilla y de pronto no dejar avanzar, pero nosotros hemos tratado de agilizar las acciones y ya empiezan los resultados, quiero contarle que esperamos que en este mes que entra empecemos ya a ejecutar nuestro presupuesto, vamos a llegar a varios sectores para ejecutar proyectos de placabuellas en sitios muy necesarios, viene un gran impacto con el tema de placabuellas en tres o cuatro sectores, en cuatro territorios del municipio de Centro de Baraberedas, vienen también mejoramientos de vivienda como lo son techos para las personas más necesitadas, porque estamos llegando es al que lo necesita realmente, viene la adecuación de batenillas sanitarias, su pozo séptico, su mejoramiento, también vienen unas estufas secoambientales para la adecuación de las personas y también quiero hablarle que me encuentro muy satisfecho porque hemos podido cumplirle a nuestros menores estudiantes, creo que desde que llegué, desde el primer año escolar no puedo decir que garantice transporte escolar, pero desde que lo garantice el primer día he podido hasta el último, que ya están a puertas de terminar su año escolar, pero el municipio le ha cumplido a sus estudiantes garantizarles un óptimo servicio de transporte escolar, también el programa de alimentación escolar se ha visto en muy buena ejecución por parte del departamento de Santander y demás programas sociales, ahorita se vienen adecuaciones también en nuestro escenario principal que es el Coliseo, tuvimos afectaciones en nuestro kiosco y no sé si supo que en días pasados se nos cayó por la intensa lluvia, vamos a mirar cómo lo arreglamos, cómo lo ponemos bonito y vamos a tocarle las puertas al gobernador de Santander para que nos ayude a aprobar este proyecto e invertirle a nuestro parque porque el parque es la cara del municipio. Es la sala de recibo, la que resechona precisamente a cualquiera de los visitantes y a propios del municipio. Claro, es una eventualidad natural, que esto no es culpa de nadie, se cayó, gracias a Dios, fue en horas de la noche y no había nadie por ahí y no hubo afectados ni lesionados, lo material lo vamos a recuperar y lo vamos a poner bien bonito y pues también como le decía anteriormente me encuentro muy satisfecho porque a la fecha de pronto no hemos llegado a invertir pero ya lo vamos a hacer, ya va a iniciar la inversión, ya se nos aproxima también el 2025 donde vienen grandes inversiones, ya se empiezan a ver en próximos días también las gestiones ya desarrolladas ante ministerios porque tengo conocimiento que ya nos van a llegar por ahí algunas cositas que hemos venido interviniendo y también por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo nos van a entregar maquinaria que yo gestioné por allá en el mes de junio solicitando pues me informan que ya están a prontas de asignarlo. Es decir, señor alcalde, año 2025 pues comienza a eso, a ejecutar su presupuesto que planeó con la gente, que planeó con el mismo consejo, ya le aprueban el presupuesto, ¿no? Sí, este mes lo aprueban, todavía no nos han aprobado. Sí, señor, sí, señor. En el consejo. Estamos a través de Buenevisión, Canal 2 de Digitene, de Magazine de Noche, hoy nuestro invitado, el profesional del derecho, el quien Mauricio Ortega Barbosa, alcalde popular del municipio de Santa Bárbara. Bueno, pues señor alcalde, ya en todo ese balance que usted ha manifestado, la gestión de, ya pues son muchas las expectativas que hay ya cuando el año 2025 vaya a ejecutar el presupuesto que usted planeó, que con base a lo que decíamos anteriormente, de socializar con las comunidades, de darle ya al plan de desarrollo, pues lógicamente este año, dentro de ese presupuesto que ya está aprobado, pues usted ha ejecutado dentro de los rublos que está estipulado el presupuesto del año anterior, que es el que se está ejecutando en este año 2024, cuando ya prácticamente pues se está finalizando. Y cuando hablamos, pues algo tradicional, cuando hablamos precisamente del turismo, cuando hablamos de encontrarse culturalmente, folclóricamente, gastronómicamente, pues tal vez quienes hace décadas visitamos a este bello municipio de Santa Bárbara, las ferias, las fiestas, hablemos de eso, tengo entendido que ya hemos visto en las redes, hemos visto precisamente el anuncio de eso, que también es parte de la alegría, el entusiasmo, de aprovechar esas circunstancias, también vuelvo, insisto, para reunirnos, para compartir, para compartir con la gente, los visitantes, y cuando hablamos del turismo, de fin, todo lo pertinente, hablemos, veo la nómina, la nómina que cualquier municipio en las ferias pues quisiese tener la parte artística, hablemos de eso. Bueno, Guardito, usted a mí me conoce creo que hace muchos años, y sabe que a mí cuando, cuando yo hago algo me gusta hacerlo bien, y he tratado y le he metido el empuje necesario, le cuento que fueron unas ferias luchadas por tema presupuestal, inicialmente pues el consejo municipal no vio a bien realizar un traslado presupuestal para poder fortalecer las ferias, porque para poder hacer un evento ferial y de festividades y una feria digna, es que Santa Bárbara se merece una feria digna para los campesinos, nosotros no podemos ser conformistas que es que esto se viene haciendo así y esto se hace así, no, si queremos cosas buenas pues hay que gastar porque cuando uno quiere hacer cosas bonitas, que se resalten, que se caractericen, como usted lo dice, una nómina que se merezca a nuestro campesinado, pues hay que hacer esfuerzos, y los presupuestos de Santa Bárbara, los rubros, como usted lo indicaba, ya están asignados y asegurados para cada sector, no se van a, no se estaban quitando ni platica de día, ni el sector agropecuario, se quería fortalecer la cultura de otros sectores como gobierno territorial, que son los que contratan uno de sus asesores y demás para poder desarrollar un acto, inicialmente el consejo no lo vio a bien, no me aprobó ese traslado, pero después seguimos luchando, intentando, se volvió a erradicar el proyecto y el consejo determinó aprobarnos este traslado y empezamos en tiempo récord porque este presupuesto me lo aprobaron por allá como el 3 de noviembre y no me equivoco, 2, 3, bueno, inicios de noviembre, los primeros días de noviembre y nos tocó iniciar con la planeación de estas ferias y fiestas que aprovecho la oportunidad para invitar al municipio de Piedecuesta, Huaca, municipios aleaños, Los Santos, a nuestros alcaldes, vecinos grandes, amigos y donde nos escuchen para que vengan y conozcan Santa Bárbara, eso es lo que yo quiero con estas festividades, que conozcan Santa Bárbara, que fortalezcamos el turismo en el municipio de Santa Bárbara, que es un municipio hermoso, es un municipio adicional que van a haber actividades de todo, es un municipio donde se puede descansar, donde se vive en paz, donde contamos con gente demasiado atenta, las vamos a realizar desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre, tenemos grandes programaciones, promogramación variada, perdón, iniciamos el 28 con actividades de la niñez, toda una jornada de niñez con sus reconocimientos, sus comparsas infantiles, sus juegos, para fortalecer este núcleo del municipio que es tan importante que son nuestros niños, en horas de la tarde vamos también rápidamente le cuento desarrollar actividades para el adulto mayor, para las personas en condición de discapacidad y finalizamos el día con cine infantil y una velada que se hacían años anteriores tradicionales en el municipio que era que todos salían al parque a contar cuentos, a echar poemas y demás y contaremos también con actividades diversas deportivas, culturales, agropecuarias, agrarias, agroindustriales, mercado campesino y pues los artistas que usted ya conoce que vamos a tener el día viernes a la agrupación Tribu del Ritmo acompañada con Son Fiesta Brava y presentación del DJ y el día sábado tenemos nuestra cabalgata que en el municipio llevaba años sin hacerla, me acuerdo de una hace muchos años pero no sé si se desarrollaron más y en horas de la noche vamos a tener al artista Cayito Angón, hermano de Silvestre Angón, vamos a tener a la banda del Pastor López, el combo de Pastor se llama y vamos a tener si Dios lo permite al artista también Ciro Quiñones para la llegada de la cabalgata creo que se tiene prevista que sea a las 4 o 5 de la tarde nos van a acompañar un grupo local norteño muy bueno que se llama Las Cobras van a estar ahí ese mismo día sábado en la mañana tendremos actividades agroindustriales agropecuaria muestra bovina concurso ganadero vamos a hacer en honor pues al cultivo de trucha la persona que presente la trucha más grande vamos a hacer la mejor taza de café vamos a hacer un concurso bonito gastronómico de 5 personas que se les va a entregar un mercadito en horas de la mañana al azar para que vayan y preparen el plato que les correspondió y sobre el mediodía llegar a calificarlo y pues el alcalde dirá cuál es el plato más rico no mentira eso va a tener su propio jurado y en horas de la tarde como les decía show de trovas presentaciones en vivo cabalgata el día domingo en horas de la mañana tendremos nuestro tradicional mercado campesino muestra gastronómica nuestra nuestra misa dominical y iniciaremos con la exposición de bandas musicales de municipios invitados acompañados de comparsas y en horas de la tarde se va a presentar el heredero aproximadamente entre 4 o 5 de la tarde y quise hacerlo temprano porque muchas personas me preguntan pero por qué no lo deja por la noche porque pues pienso que esto fue hecho planeado perdón para nuestro campesino que añora ver al heredero un gran artista un artista impecable y quise que lo puedan ver las personas del campo que se les imposibilita estar en el casco urbano en horas de la noche y se deben trasladar a sus hogares pues quiero que en horas de la tarde ellos se puedan deleitar de este grupo y en horas de la noche contaremos con dos agrupaciones más locales el grupo sin límite los hermanos Quintero y un grupo del departamento que se llama Aichabela el día lunes el día lunes tendremos actividades y jornadas todo el día de temas ambientales como lo es el día martes también y finalizaremos el miércoles 4 de diciembre con nuestras tradicionales fiestas patronales con el recibimiento de nuestro señor obispo las confirmaciones del municipio el cumpleaños y el cumpleaños el cumpleaños el 29 de noviembre el día de viernes lo vamos a desarrollar vamos a hacer un acto cultural Santa Bárbara está cumpliendo 48 años está muy joven todavía y pues yo busco con estas festividades es que conozcan Santa Bárbara que nuestro comercio se fortalezca que las personas puedan llegar y ver lo lindo que es Santa Bárbara y el otro año o en junio o en marzo vuelvan a Santa Bárbara porque les ha gustado veo una programación bastante amplia para todas las edades como se dice la programación que usted menciona para los niños para los jóvenes para los adultos mayores para también la fiesta ya de tarima que es importante es decir amplia en todos los aspectos esa programación señor alcalde si señor eso fue lo que quisimos yo creo que una feria no solamente se debe enfocar en adultos y en personas que no pueden ir por eso cuando ahorita le narraba le informaba que tenemos a la niñez a nuestros adultos mayores que son nuestra nuestra reliquia y por los cuales yo también trabajo día a día también tenemos para esas personas en condición de discapacidad que se me han aquejado que los tengamos en cuenta en estas actividades integración de comparsas tanto de niños como de adultos en cabeza de sus juntas de acción comunal y pues los artistas la gente también le gusta ir a divertirse un rato a salir de esa monotonía regalarse en salud mental por ahí me decían alcalde pero usted la jacobo del estallo una de las programas les decía se lo merecen se lo merecen y nos lo merecemos no todo es trabajo y quiero contarle que si estas están buenas ya estamos mirando las de los otros años y Dios nos tiene convictos creo que van a ser mejores y gran parte volvemos a la palabra gestión porque pues organizar una feria pues tiene sus costos financieros pero usted ha acudido a los amigos ha acudido al comercio ha acudido al gobierno departamental para eso para entre lo menos posible tocar presupuesto local que es también es un compromiso es una responsabilidad mejor dicho claro y es que eso es necesario para poder hacer una bonita fiesta necesitamos el apoyo tanto del departamento como de los comerciantes que son el pilar fundamental de una feria y lo hemos tenido por ahí también aprovecho el momento para decirle me decían pero es que el alcalde eso no se incrementó mucho a diferencia de otros años pero si uno compara en tema de artistas pues llevar algo bueno no va a ser algo algo económico se incrementó muy poco realmente y como vuelvo y le reitero los otros sectores no se descuidaron no se le tocó platica a los otros sectores siguen intactos como se había previsto porque el presupuesto que yo estoy ejecutando Eduardo esto viene de la planeación de la anterior administración que presupuesto en el mes de noviembre del año pasado la ejecución de este año y solamente hicimos un traslado entre sectores para poder hacer esta feria y he recibido muy buenos comentarios y pedirle a los visitantes un buen comportamiento que no conduzcan en estado de embriaguez que sepamos acatar estas normas porque pues el éxito de una feria también depende del visitante del turista y de los locales que atendamos la gente como se merece A ver señor alcalde algo importante para quienes no conocen Santa Barbara van a aprovechar precisamente con ocasión esta feria o a quienes nuevamente por una otra razón pues quieren y el motivo es precisamente este la feria hay transporte que es la empresa que por años ha venido precisamente prestando ese servicio de pasajeros pero también para quien tiene su particular y otro que tiene que ver pues a quienes por ejemplo viernes sábado domingo o el día que estimen conveniente que tengan la disponibilidad con su familia también que podemos hablar del hospedaje hay sitios para quienes quieren pernotar dos, tres días en fin aprovechando ese bello clima de Santa Bárbara Santa Bárbara tiene pues los hoteles tradicionales pero a hoy puedo decirle que están totalmente copados porque me han llamado yo he tratado de acomodar en casa familiares a las personas que tratamos por ahí también me llamaba otro amigo y me decía ¿cómo puedo hacer? pues si tienen su vehículo les daba eso podemos contratar o designar un conductor elegido y ir al municipio nos encontramos muy cerca de Piedecuesta o de Huaca un buen conductor elegido garantiza primero el desplazamiento y pueden ir a disfrutar del evento ferial para que no tengan también ninguna problemática y regresar eso es muy cerca eso es más cerca que ir allá a Los Santos me parece a mí entonces no van a tener ninguna problemática la vía hasta el casco urbano de Santa Bárbara está en óptimas condiciones no se han caído puentes porque en días pasados se dañó un puente cerca a San Andrés entonces estaban diciendo que era el de Santa Bárbara no aclaramos que Santa Bárbara el paso está óptimo si se nos llega a tapar el paso ahí tenemos la maquinaria amarilla también a disposición para de manera inmediata abrir el paso la cáchira la persona encargada de la cáchira que es el que llega al casco urbano me informó que si alguien desea apartar los pasajes no solamente se manda un bus como tradicionalmente se manda sino que se dispone de más se amplía más rutas más rutas si es necesario pero apartando su tiqueta entonces hago el llamado tanto para visitantes como locales que lo vayan haciendo desde ya para que la flota cáchira nos preste un mejor servicio pero los esperamos señor alcalde y de paso pues la gruta yo hace más de un año que no voy a saborear esa agua característica esa que sabe a soda ya en la gruta de la Virgen de Santa Bárbara nuestra virgencita y coro también si la paz que se siente en el sector adicional de que de que esté la imagen es un sitio espiritual el cual acudo cuando uno necesita reconfortarse y llenarse de más energía y sabiduría las personas a cargo del santuario es un grupo muy armónico muy dedicado al santuario lo han arreglado muy bonito ahorita para que lo vayan y lo visiten ese es uno de nuestros sitios más emblemáticos y tiene esa particularidad que debajo de la gruta cae una cascadita muy pequeña de agua la cual pues cuando la probamos sabe a soda agua como agua con gas un misterio y pues que sabemos que viene siempre lo he dicho bendita llevar su tarrito y llevar el recuerdo porque pues es nuestro emblema católico de nuestro municipio pues señor alcalde motivo ya usted nos ha hecho un balance estos 11 meses que lleva en torno a ejecutoria de su plan de gobierno plan de desarrollo que el año entrante comenzará a ejecutar su presupuesto con base a todas las necesidades sabemos que como lo decía pues son insuficientes los presupuestos pero se mide también con gestión gobierno local regional vinculando también a la empresa privada en fin es parte fundamental entonces recordemos los días de la feria del 28 de noviembre si señor del 28 de noviembre al 4 de diciembre pues señor alcalde muy formal estaremos yo mediante por allá tengo entendido que se están organizando algunas personas también para ir sábado domingo en fin a disfrutar a escasos minutos cuánto en tiempo cuánto gastamos por ejemplo estando aquí en Piedecuesta llegando a Bucaramanga a Floría llegando a Piedecuesta yo le pongo de guardito yéndonos tranquilamente compartiendo una hora una hora del parque de Piedecuesta al casco urbano en el municipio de Santa Bárbara el plato que sigue recomendando la trucha la trucha sí señor la trucha sabrosa nuestro prato predilecto con su buen patacón allá pues en nuestros restaurantes también van a haber variedad de comida hemos logrado eso es importante que van a haber variedad gastronómica hemos garantizado sitios para que acudan a la venta de diferentes platos pues señor señor alcalde el Quimoricio Ortega Barbosa usted como alcalde precisamente de este bello municipio remanso de paz rico en flora en fauna en riqueza hídrica en fin eso es lo que queríamos hablar usted le diera parte precisamente a todos los habitantes del municipio de Santa Bárbara al área metropolitana a donde llega a donde quieran conocer Santa Bárbara pues es un achac que es un motivo por esta festividad del 28 de noviembre al 4 de diciembre muy formal señor alcalde por hacer presencia por acompañarnos acá en el set del magazine de noche muchas gracias Luis Eduardo y aquí estamos para servirles y gracias por la oportunidad de igual manera a ustedes amigas y amigos televidentes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega Santa Señal a la distancia a quienes a través de las redes sociales nos escriben de varios países de varias regiones también para recomendarnos para insinuarnos para opinar en torno a esta programación que se emite desde los estudios de Guanevisión Canal 2 de Digitel en el área metropolitana en la ciudad Bucaramanga nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del pie de la cuesta Santander Colombia los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación de Guanevisión y mañana Dios mediante estaremos con otros temas con otros invitados en el magazine de noche Luis Eduardo Arias en compañía de todo el equipo les agradece esa sintonía magazine de noche ¡Gracias!